Tiene la palabra la diputada Mayra Soledad Mendoza. Buenos días. Muy sintéticamente, gracias señor Presidente, al señor Ministro, teniendo en cuenta que hace algunas semanas la diputada Elisa Carrió planteó en un reportaje periodístico que el presidente Mauricio Macri habilitó el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo porque estaba convencido de que el proyecto no sería sancionado. Bueno, eso por supuesto deja en evidencia que han intentado usar un tema tan sensible e importante. Y por supuesto también aclarar que la habilitación no fue por parte del presidente Mauricio Macri, sino por el movimiento de mujeres, las movilizaciones y el trabajo de muchos años. Pero puntualmente la pregunta va en este sentido. Digo, esta afirmación deja constancia de que el presidente Mauricio Macri no tenía en sus cálculos la posibilidad de la aprobación. Entonces, de ser aprobada la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, ¿van a vetarla? ¿Sí o no? Gracias. Gracias señora diputada.